¿Qué sientes tú cuando Maduro, de Nícara, de tu aparición? Mira, yo estoy tan orgullosa de lo que mis padres, mis abuelos, mis antepasados hicieron por Venezuela, dedicar su vida, mi papá siempre me lo decía, y quienes más hemos recibido, más tenemos que dar, y yo he recibido mucho amor en mi familia, un gran ejemplo, testimonio del trabajo, con la dignidad que surge del trabajo y el amor por Venezuela, y yo estoy tan orgullosa de eso que no me afecta, de verdad, más bien no veo como la pretensión de atacarme, de evitarme, y por el contrario, reafirma lo que yo soy, y yo me siento profundamente agradecida con Dios y la vida de haber tenido en los padres, que tuve mi papá y que tengo.